El baloncesto es un deporte que a través de los años se ha practicado en Ocaña por distintas generaciones. Aunque no ha recibido el apoyo necesario, los entrenadores como Gustavo Rincón siguen trabajando para mantener activa esta disciplina. Yo tengo el club Nueva Generación Ocaña, que son puras niñas y niños del colegio La Presentación. Ahí hay desde los quintos de primaria hasta 11. Ya llevamos un proceso para competir con los otros colegios a nivel nacional. El horario que nos dejaron acá por los otros deportes es de 2 a 3 y media y de 3 y media a 5, lunes y miércoles. Dios quiera que nos lo puedan prestar el viernes para tres días acá y así quedemos más tranquilos, Gabriel. Aún no se sabe si el campeonato en divisiones menores, que no se terminó el año anterior, continuará este año con la puntuación que llevaban o comienza uno nuevo con un comité municipal fortalecido.